Como el yin yang, como el blanco y negro Yací en la sierra o en el desierto Me verán, soy de Culiacán Con los rusos no se juega Menos con el fallo mega Mexicali la frontera y la voy a cuidar El sombrero no se moverá Pa' del lago pero nunca se caerá Distintos como el agua y aceite Pero somos de la misma gente al patrullar Pura Yugnizán Aunque los ven en la baja Es alto el nivel que cargan Desde el valle a la salada recio y sin frenar Se instalaron y se quedarán Va de nuevo a limpieza general El mismo mando y un nuevo equipo Ya llegó mayo y su calorcito a la ciudad Se pueden quemar La pistola del omega Trae consigo una leyenda En el cañón barra letra se puede apreciar Dios creó a los hombres desigual Pero Samuel Goy fue quien los hizo igual Con un M4 y un M4 Traigo fusiles de largo alcance Pa' pelear Junto a mi carnal A mi derecha alta quizá Se activan todos de prisa y de volada Paso lista padre ¿Quién se va? Que Dios nos bendiga por igual Y que el diablo no me los vaya a olvidar E que el diablo no me los va a olvidar Y que el diablo no me los va a olvidar Y que el diablo no me lo va a olvidar